Ya os digo, yo antes, cuando empecé en esto del mundo de Twitch, dije, bien, voy a poder dedicarme a algo que me gusta y conseguir ingresos extra, ya que el curro, mi curro main, que es el doblaje, está parada la cosa. Entonces empiezas a ver que de lo que te pagan es menos y que de lo que te pagan tienes que pagar hacienda y te estresa pagar hacienda y tienes que pagar autónomos y tienes que pagar no sé cuántas cosas más. Y dices, bueno, pues al final parece que es algo a deber de cada cosa que emprendo en mi vida. Pero es la historia de, le pasa a todo el mundo, o sea que no me quejo de eso en concreto, sino que dices, joder. Y claro, si eres pequeñito, si estás empezando o gente que le hubiera dejado todo por centrarse en Twitch, pues le jodes la vida a lo más grande. Vale, last stream, chicos, voy a buscar el audio. ¿Quién lo mandó? Lo mandó por el grupo, pero un momento, tengo que escucharlo yo primero porque no sé lo escandaloso que puede ser esto en todos los sentidos. Es que tenéis que oírlo, me veo. A ver, espero que se oiga bien, ¿eh? Espera, ¿eh? Parece un arma en pena. Es un puto arma en pena, un fantasma. Una cantante de ópera. Una cantante de ópera. Pues no, es una vecina del edificio de enfrente follando. O haciendo solo unos satisfayers que flipas. No sé si suena, debería, porque es que se oye muy alto. No, tío, pero algo voy a hacer en algún momento porque yo no puedo estar así, en fin, o sea, que yo cada uno que haga lo que quiera, pero hay que tener un poco de... Es que se lo oye. Entonces yo le dije que grabe un ticto. Le dije, ¿quieres hacerte viral? Sales a la ventana, la grabas porque para que esto se escuche así, que está a tomar por culo en la calle, tiene que ser increíble. Increíble. Y le dije, ¿tú sabes un día calle cuando empiezas? Y te pones, te haces viral. Y a ver este. ¡Ay, santa madre del cordero negro! Es que de verdad, tío. Pero es que tenéis que escuchar esto. Atentos, ¿eh? Y esto fue... Esto fue media hora más tarde. Es que no me puedo creer. Y se asoma uno... Espera, ¿eh? Es que este no se oye. Aquí abre uno la ventana... Y grita... ¡Que hay gente! Bueno, ahora sí me banean lo que nos llevamos. Si me hago un nuevo canal de Twitch, ¿me seguiríais allá donde vaya? ¡Gracias! ¡Gracias!